Bueno, las sedaciones, como en todo lo que comienza, son muy positivas. La primera toma de contacto la semana pasada fue muy buena y conforme avanza el trabajo y vamos viendo cómo se adaptan cada uno a lo que proponemos, pues las sedaciones siguen siendo muy buenas. Creo que el equipo no se deja nada adentro, se vacía en el campo, entiende, entendemos muy bien todo lo que queremos y necesitamos mucho tiempo para ir sumando cosas a nuestro trabajo y en definitiva, buenas sensaciones, muy buen ambiente de trabajo y lo que queríamos ahora mismo es generar esa situación de buen trabajo, de buena energía y que la gente se vaya conociendo y que haya una buena sintonía entre todos. Pues mira, la primera semana no hubo contacto y fue una cosa más física en la que intentamos meter algunos conceptos en 3x0, 4x0, 5x0 y sí que esta semana va a ser mucho más táctica, estamos metiendo ya muchos conceptos defensivos y ofensivos y el equipo empieza a coger ya, empieza a coger situaciones, empezamos a trabajar lo que queremos cuando hay balón interior, lo que queremos cuando corremos, lo que queremos cuando defendemos el bloqueo directo. Bueno, esta semana sí que la carga táctica ha subido, el equipo lo va asimilando y la progresión es buena, queremos llegar lo mejor operado posible al partido de Palencia y esto se necesita pues ir trabajando ya y meter los conceptos ya. Pues no estamos en el punto de vista en el que queremos estar solo porque me falta Austin Luke y Sidibe, pero sí que sabíamos que no iban a estar en esta fecha y sí estamos, si estamos ahora mismo en donde queramos estar intentaremos que estén aquí lo antes posible. El tema de Vichado ya sabemos que es una problemática que creo que todo el equipo lo sufre, esperemos que por lo menos estén con nosotros para la semana en la que viajamos a Algeciras y Marbella y que podamos poco a poco y lo más rápido posible ir metiéndole en la cabeza todos los conceptos que hemos trabajado o que hemos ido trabajando durante la actitud en cuanto al trabajo, nadie se deja, todo el mundo se vacía, nadie rehúye a ningún contacto, a ningún esfuerzo y creo que esa puede ser una de nuestras señas de identidad, un equipo muy pegajoso, muy intenso, muy agresivo, muy duro en el poste bajo y queremos seguir creciendo en ese sentido. Con el cuerpo técnico muy bien, de maravilla, Pau en el tema físico nos ha propuesto un nuevo sistema de trabajo que requiere mucha más dedicación, pero creo que a la larga objetivamente la carga de trabajo se puede cuantificar mucho mejor y le agradezco que esta innovación en cuanto al entrenamiento se meta en el cuerpo técnico, estamos trabajando sobre ello y creo que vamos muy bien encaminados en ese trabajo y con Jordi pues muy bien, las sensaciones son muy buenas, la sintonía es excepcional, lo entendemos, él va aportando cosas nuevas de su filosofía de juego e intentamos sacar entre los dos la mejor idea para el equipo, pero en general el trabajo con el cuerpo técnico también está siendo bueno, siempre hay que adaptarse a nuevas personas, a nuevas personalidades, a nuevas formas de ser, tanto con el equipo como con el cuerpo técnico, pero las sensaciones son muy buenas y Quique como fisioterapeuta también parece un chico muy competente, muy formado y muy... Pues mira, tenemos que adaptarnos a la situación de Melilla, para nosotros viajar es caro, es muy costoso y tenemos que dosificar mucho los partidos de pretemporada, lo ideal sería que esta semana ya jugar algún partido de pretemporada, con Enrique Soler no ha podido ser este sábado porque, y entiendo perfectamente que su preparación ha empezado una semana después y es muy arriesgado en cuanto a lesiones jugar esta semana, lo jugaremos la semana que viene, pero lo ideal es que si esta semana jugar un partido, la semana que viene uno o dos partidos, para ir cogiendo sensaciones en cuanto a equipo y en cuanto a competición, bueno no puede ser, se nos va a hacer muy largo, muy largo de aquí al partido de Algeciras, el partido de Marbella y lo único que tenemos que ir sumando trabajo, sumando conceptos y sumando sensaciones para ya llegar en un nivel competitivo medio a esa primera gira.